Hola a todos, esto es Acuario Pasión. Hoy es un gran día, es el día en que por fin vamos a desembuchar a nuestra hembra. Ya la hemos sacado del acuario. Ahí como veis tengo el cultivo de artemia, que ya han pasado 24 horas. Ahora de aquí a un rato, vamos a darle unas cuantas horas más, de aquí a un rato. Le echaremos un vistazo a ver cómo va. Y bueno, la hemos sacado del acuario, hemos echado muy poquita agua en el barreño. Agua del acuario, claro. Primero hemos añadido agua del acuario al barreño, después hemos sacado al pez. Hay que intentar sacarlo con... Yo cojo dos redes, las pongo una al lado de la otra, para ocupar el máximo espacio posible y atraparla a la primera, para evitar que se estrese mucho. Tened en cuenta que este animal lleva 17 días sin comer. Y no es bueno provocarle mucho estrés. Entonces, el motivo principal de desembucharla es ese. Es que pueda empezar a comer lo antes posible, porque está muy agotada. Y podríamos dejarla que expulsara los peces ya sola. Joder, qué mal enfoca esto. Pero, ya os digo que al ser primeriza, es bueno desembucharla, para que pueda empezar a comer lo antes posible y reponga fuerza. Y como los alevines ya están formados, o creo que están formados, porque cuando abría la boca, le veía las pequeñas cabeces, los pequeños ojitos de la prole. Así que, creo que están formados. Lo vamos a saber enseguida. Así que, bueno, vamos a intentar cogerla. Hay que cogerla de la forma que le provoquemos el menor daño posible. Y quiero cogerla que se me quede para este lado. Bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un corte y voy a cogerla. Y ahora cuando la tenga cogida, seguimos, porque veo que va a ser complicado. Vale, ya la tenemos. O casi, ya la... Ay, es que no quiero hacerle daño. Al final se lo voy a hacer. Vale, ya la tenemos. Es que es muy nerviosa. Es muy nerviosa. Vamos a intentar... Ay, se me ha escapado. Joder. Se nota que soy primerizo. Al igual que ella. A ver, ven aquí. Ven aquí. Rabustiana. Bueno. Con un palillo le abrimos la boca. Joder. Se supone que hay que intentar no causarle estrés. Pero la verdad es que... Vamos a abrirle la boca. Ahí está. Ahí está. Ya van saliendo. Ya van saliendo. Ya van saliendo. En este caso... En este caso la boca se la he... Se la he abierto ya sola. Pero con este palillo... Ahí está. Ay, no te escape. No te escape. No te escape. No sé si le quedará alguno más. Sí, sí le queda, sí. Sí le queda, sí. Le hacemos un masaje. Así en la papada. Para ayudarla. Ahí van saliendo. Sí. Muy bien. Sí. sted. Sí. A ver si quiere abrir la boca Ahí le queda otro Ahí le queda Se escapa A ver, no quiero tenerlo mucho tiempo fuera del agua Otra vez Bueno, como ya os digo Soy principiante en esto Pero me parece que ya no le queda ninguno más A ver, un hombre aquí Vale, pues no le queda ninguno Pues entonces, y la jarra, nena Dame la jarra Vamos a meterla aquí Vamos a meterla aquí Ahí está Y bueno Ya tenemos A nuestros alevines Ahí está Nadando Tan felices Y tan a gusto Bueno, parece que tenemos una baja Parece que este pequeño Ha nacido muerto O a lo mejor lo he matado yo al sacarlo sin querer Los demás están todos vivitos y goleando Estupendo A ver Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Doce crías Ha echado muy poquitas Pero claro, hay que tener en cuenta que es primeriza Y aquí tenemos a nuestros doce alevines Así que nada Vamos a meterlos en la paridera Con una buena oxigenación Y enseguida les daremos de comer Vamos a hacer un corte Bueno Pues ya tenemos a nuestros alevines Correteando En la paridera Bueno, la paridera Una paridera artesanal que yo me he hecho Como veis es una mini pecera de estas de las tortugas Que le he hecho un agujerito Por ahí Y por ahí para que circule el agua Le he hecho otros dos agujeros ahí Le he puesto dos ventosas Y bueno A ver si las vemos Ahí están Están felices Correteando Bueno, han salido doce El que yo pensaba que estaba muerto Resulta que no estaba muerto Cuando lo he metido dentro de la paridera He intentado sacarlo Y empezó a moverse Y resulta que no Que no estaba muerto Así que Doce crías Sanas Se han puesto todas aquí Ahí están Ahí dentro de Dentro de la escalerica esa Hay otras dos Así que bueno Ahí tenemos Ahí Ahí tenemos A nuestra alevina Correteando Dentro de la paridera Lo vamos a dejar ahí unos días Le vamos a estar enseguida A la artemia Y Para que empiecen a comer Y en fin Y Ya está Y esperar a que crezcan Sano y fuerte Y a la madre Le vamos a subir al acuario comunitario Y le vamos a echar de comer Que recupere fuerza Que lleva Dieciséis días La pobre Sin comer Y necesita Reponer energía Así que bueno Había asistido Al milagro de la vida Es que estoy muy contento Es mi primera Es mi primera Camada No sé cómo se llama Mi primera camada Mi primer parto No sé cómo decirlo Y estoy muy contento Así que nada Aquí os dejo el vídeo Cualquier duda Pregunta Sugerencia En los comentarios En el correo electrónico DanMarcus2011 Arroba Gmail.com O en mi página de Facebook Acuario Pasión Así que nada Un saludo Y hasta el próximo vídeo